¿Qué son los residuos que generaban en la revolución industrial? Todos los residuos que utilizamos de los derivados del petróleo. Se encuentra que luego de que todo eso se usa, queda un residuo que si se entierra o si se incinera sin control, está generando una contaminación secundaria. Entonces a medida que fue avanzando, como todo ese proceso industrial, también fue avanzando que qué vamos a hacer con los residuos que estamos generando. Un residuo peligroso es cualquier material en cualquier estado, sólido, líquido o gaseoso, que presenta unas características de peligrosidad, explosividad, líquidos inflamables, sólidos inflamables, corrosivos, tóxicos, radioactivos, de riesgo biológico o sustancias peligrosas varias. De acuerdo a esas características que las determinan sus propiedades físico-químicas, se determina cuál debe ser la disposición adecuada o si se puede hacer un reuso de ese material. La ecologística tiene tres líneas fundamentales, que son residuos petroquímicos, la línea industrial, residuos que generan todas las industrias y residuos de riesgo biológico, que son los que generan los hospitales, las peluquerías, los centros de estética, veterinarios, todo lo que tiene riesgo biológico. Esta planta se encarga de re-refinar el aceite usado. Lo que hacemos es darle una segunda oportunidad al aceite que ya trabajó lubricando motores y vehículos. Lo primero que hacemos en esta etapa de la planta es, digamos, la etapa más, llamémosla sucia. Le eliminamos todos los sólidos y la contaminación que el aceite trae del uso. De ahí sacamos estopas, arena, tierras, lodos. Bueno, antes de empezar hay que entender que el aceite usado, ya con los sólidos extraídos, se porta como una mezcla de líquidos. Él tiene agua, la combustión genera agua, una serie de livianos y una serie de gasolinas que son derivados del petróleo. Tiene también la base lubricante, unos restos de diésel y tiene un fondo o un residuo que se parece como a una especie de brea. El aceite se acumula en estos dos tanques, los que tienen los agitadores azules. No es tanto un proceso de filtrar, sino en realidad es un proceso de refinación o de evaporación, en el que le quitamos completamente todos los residuos y producimos una base lubricante recuperada con unas características muy parecidas a como era originalmente cuando la refinería de petróleo se la vende a quien preparaba bases lubricantes. Entonces lo que hacemos nosotros es darle como una segunda oportunidad al aceite para que vuelva a funcionar como lubricante. Se busque que el residuo realmente vaya a disposición final cuando no tiene un uso diferente ni le puede servir a nadie más porque no podemos seguir agotando infinitamente los recursos naturales porque no son infinitos. ¡Gracias!